Están acá los premios para el Campeonato de Super Veterano, que el día sábado, mañana a 17.30, se juega la final en la cancha del Ingenio San Isidro. La Liga de Veterano se le va a hacer entrega el Club 14 de Abril, de los trofeos que lleva el nombre de Aníbal Chacal Veli, el compañero y amigo de la vida que falleció no hace mucho. Bueno, ¿quiénes están llegando a esta final? Está llegando la 14 de Abril y el Cruce juega en la final a 17.30. La gente puede ir, tiene que llevar su barbijo y su carnet de vacunación y la entrada va a salir 100 pesos. También le pedimos a la Liga que el campeonato se llamara Aníbal Veli por el fallecimiento del jugador de la 14 de Abril, así que bueno, accedieron a esto y la 14 de Abril donó los cuatro trofeos para el primero al cuarto puesto. Finalizado el torneo, la familia Veli-Guerrero van a hacer entrega en distintos premios al tercero, al cuarto, al primero y al segundo. Por eso agradecemos a la Liga de Super Veterano, al presidente Vargas, que nos dio la posibilidad de nombrarlo al campeonato con nombre de Aníbal. Y bueno, acá están los premios que la 14 de Abril le entrega a la Liga en este momento, le va a entregar para que el sábado cada uno lleve su premio. Los esperamos mañana en la cancha para la final entre la 14 y el Cruce 17.30.